¿Qué tal? Bueno, hoy les vengo a traer un, podría decirse, un video random a los demás que tengo en el canal, ¿no? Esperen al rato mi reseña de X-Azion, Avengers X-Azion número 2, ya lo tengo grabado desde ayer, y pues ya, solo esperen que lo suba ya. Y de mientras les vengo a traer el unboxing de EBD Venganza, que me costó $88 pesos en la comer, y pues es edición de un disco, actúa Natalie Portman y Hugo Wedding, y pues aquí vemos los Special Features, y la duración. Y vemos una buena carátula, y pues empecemos a abrirla. Ya, y bueno, ahora vamos a abrir el disco. Un disco sencillo, como ya nos tiene acostumbrado Warner, está, y pues no, es una caja negra por dentro, y pues el disco me gustó para ser sencillo. Bueno, a mí me gustó mucho esta película, es una buena película, y me gustó mucho la actuación de Hugo Wedding y Natalie Portman, y de lo que tengo entendido, esta no, es basada, bueno, Esto es basado en una novela gráfica de Alan Moore, y esto inspiró a mí en un saludo de las dos. Así que yo espero que les haya gustado, y pues recuerden darle like, o dislike, y si les dan dislike, díganme por qué, y luego ya trataré de mejor, y luego recuerden suscribirse en el botoncito arriba y comentar qué les pareció, ¿no? Así que, chao.